Ricardo Mejía es el segundo evento que está realizando de Chico Reis. El primer evento tuvo como invitado de honor a puros eventos, puros corredores de élite. Ahorita, gracias a Wax Sport, tenemos la oportunidad de tener el registro ya en mano. Ya contamos con lo que es la inscripción. Teniendo en cuenta que Chico Reis cerró sus inscripciones a 5 horas de abrir las inscripciones. Sabemos que va a ser una carrera bastante rápida, el terreno se presta, la altimetría es bastante buena. Y aparte el tipo de terreno es bastante horrible. Entonces creo que es una distancia favorable para mí. Es una de las distancias que a mí siempre me ha gustado correr entre 25 y 30 kilómetros de lo que son las carreras de montaña. Ahorita nuevamente vamos a experimentar cómo responde el cuerpo, pero traemos una carga bastante favorable. Yo creo que en esta segunda fase de lo que es el serial, pues nos va a ir bastante bien. El año pasado fue una competencia exclusiva para corredores que están más destacados en el trail running. Pero ahorita ya es abierto al público. Y el hecho de que las inscripciones se cerraran rápidamente o se acabaran muy rápido es algo impresionante. Por lo que se ve que va a ser una carrera muy demandante, muy difícil, pero igual muy competitivo. Van a llegar muchísimos corredores muy buenos del país. Yo voy a correr en los 17 kilómetros. En lo personal voy muy enfocado en esta carrera para no tener muchos contratiempos con la ruta, con el tiempo y con los entrenamientos. De segurito sí, el ambiente igual se va a poner muy bueno, por lo que es organizada por el Rey de las Montañas. Y sí, esperemos disfrutarla mucho y vamos a dar todo igual.